Hola, bienvenidos, hoy resumiré la gala uno de los directos de la tercera edición de La Voz España. Que se emitió el pasado viernes en Antena 3. Guión bajo la semifinal de La Voz ha sido testigo de algunas de las actuaciones más espectaculares de toda la edición. Durante la gala, hemos disfrutado de momentos llenos de emoción y de puestas en escena nunca vistas. Además, ya conocemos el nombre de los cuatro finalistas que irán directos a la gran final a luchar por su puesto como el ganador. El programa comenzaba con una maravillosa actuación de los ocho semifinalistas, Diana Larios, Carlos Ángel Valdés, Karina Pasián, Julio Benavente, Inés Manzano, Marina Jiménez, Ezequiel Montoya y Beisa y Pérez se subieron al escenario para impresionar con una emocionante versión del tema This Is Me de la película El Gran Showman. Actuaciones con coaches y asesores. Los semifinalistas de Luis Fonsi compartieron un momento muy especial con su coach cantando Nada es para siempre. Además, Diana Larios y Carlos Ángel Valdés también interpretaron al lado de David Bisbal, su asesor, el tema El Ruido. Por otro lado, el equipo de Alejandro Sanz sorprendió interpretando al lado de su coche el precioso tema Se Apagó la Luz, una interpretación llena de sentimiento que ha emocionado a todo el plato. Karina Pasián y Julio Benavente eran los semifinalistas de The Am Sanz que también tuvieron la oportunidad de cantar con Grace y, su asesora, la canción Lejos conmigo. Pablo Alborán también vivió una experiencia inolvidable con las semifinalistas de su equipo. El coach malagueño, junto con Inés Manzano y Marina Jiménez, interpretaron la preciosa canción Hablemos de Amor. Además, María José Yergo iluminó el plató cantando con las chicas el bonito tema La Luz. Finalmente, Malú subió muy emocionada al escenario al lado de sus dos semifinalistas. La coach madrileña unió sus voces a Beisa y Pérez y Ezequiel Montoya para cantar a su lado el tema Que Tarde. Su asesor, Beret, también compartió un momento único con los chicos del equipo al interpretar juntos la canción Te estás olvidando de mí. Actuaciones de semifinalistas Los ocho semifinalistas pasaron uno a uno por el escenario de La Voz dando lo mejor de ellos mismos para poder ganarse al público. Solo cuatro de ellos, independientemente del equipo, pasarían a la gran final y por esa razón, tenían que esforzarse al máximo por conquistar con su actuación. Los dos semifinalistas de Luis Fonsi arrasaron sobre el escenario con dos actuaciones muy diferentes pero llenas de talento y poderío. Diana Larios protagonizó un momento único e inigualable al hacer una versión muy especial llevada a su terreno del lírico de la canción Bring Me To Life de Evanescence. Por su parte, Carlos Ángel Bouldes, volvió a mostrar su personalidad con el bonito tema Rise Up de Andra Day. ¿Qué dos pedazo de actuaciones? El equipo de Alejandro Sanz revolucionó al público de La Voz con dos actuaciones impecables. Los dos semifinalistas del Team Sanz lo han dado en la semifinal y se han proclamado dos grandes voces del programa. Karina Pasián puso a todos los pelos de punta realizando una magistral actuación con el tema I Have Nothing de Whitney Houston. Julio Benavente sacó su sensibilidad y corazón, y enamoró al ritmo de la balada a puro dolor del grupo Somba E4. Las chicas de Pablo Alborán también emocionaron a todo el público durante sus actuaciones en la semifinal. Dos voces muy diferentes, pero con un talento innato. Inés Manzano demostró de nuevo su poderosa voz con una versión inigualable del tema Daimans de Riana. Las raíces más flamencas de Marina Jiménez rebrotaron en el escenario de la voz con una maravillosa actuación interpretando sos de la cantaora Maite Martín. Finalmente, los dos semifinalistas del equipo de Malú pusieron la guinda al pastel con dos puestas en escena de lo más impresionantes. Lírico y flamenco de sangre, una mezcla mágica e inigualable que sólo se puede disfrutar en el plató de la voz. Ezequiel Montoya cautivó con una versión muy especial en la que homenajeó a Pablo Alborán con su tema Miedo. Por otro lado, Beisa y Pérez demostró de nuevo un torrente vocal con un tema de David Bisbal, Me enamoré de ti. Un momento mágico. Los finalistas de la voz. Tras las actuaciones y una gala de lujo, el público, a través de sus votaciones, fue el encargado de elegir a los cuatro finalistas que competirán por ser el ganador en la gran final de la voz. De los ocho semifinalistas, los que han sido afortunados de poder pasar a la siguiente fase han sido, Carlos Ángel Valdés, Julio Benavente, Inés Manzano y Karina Pasián. Malú, sin Talants en la gran final. Malú ha sido la única coach que ha visto a sus dos Talants quedarse a las puertas de la gran final de la voz. Ezequiel Montoya y Beisa y Pérez han fascinado durante toda su trayectoria, con su duende flamenco y su potencia vocal respectivamente, pero su camino en el Talent Show ha llegado hasta aquí. La coach se ha mostrado muy emocionada, ha mandado muchos ánimos a los cuatro que se han quedado fuera, y les ha querido dedicar unas alentadoras palabras a sus dos Talants, No había mejor representación para mí que cualquiera de vosotros dos. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!